esta es la ruleta de eliminatoria ratatatatatatatata al gare de janeeta bueno aquí simple y sencillo bienvenido a coreo escucha la voz del dulce ceci sensual el rey del party ok en esta ruleta se encuentran los que le dieron like al video de call of duty donde demostré que soy un hp en la metra no mentira soy una mierda el punto es que muchas gracias por el apoyo los que participaron y aquí vamos a decidir quién es el ganador que generará y ahorrará dinero en el banco de yangari a ver quién llega a la cantidad requerida para retirar su dinero y vamos al mambo a ver ratatatatata gira la ruleta ta 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 vamos a ver quién se eliminará y se va primero el de venezuela afuera por la suela afuera afuera norman jose castillo ya no le damos la bienvenida al corillo se murió ahora vamos con el próximo quién será hoy no les traje el hombre azul es que no quería hacer edición lo hago todo directo aquí para el carajo ahora el matuz decir adiós le llama espera déjame poner déjame poner mi firma mi firma no esa allá arriba no allá arriba no vamos a ponerla en otro lado en otro lado ahí en la esquina entonces se fuera el matuz vamos a ver quién es el próximo que se va el último que quede como ustedes saben ya el último que quede es el que gana Michael Stiebel dime a ver qué es lo que te fuiste por la vía del ponche boom bye bye y gira la ruleta ay ella se ríe bien bella 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 ca 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 el primer hombre sobre la tierra le acaban de dar un tremendo disparo ese es adam manuel cortez fuera dile cómo se siente rico del servicio que doy ella siempre está pendiente santiago imperial se acaba de ir uruguay y paraguay fuera de la ruleta esto está peligroso ahí quedan unos pocos angel gabriel dieguín gonzález fran merlo samuel lópez ah mira ahí está ahí está el llorón el nene de embow matías jeremías lazy boy uriel ranger adrián lópez vamos allá se cruzó por argentina y la dejó asesina la que termina fran merlo decir adiós tiene que girar tío vólez la misteriosa hay angel hay angel no se fue méxico dieguín gonzález Y para afuera Para la calle, no me hablo en el detalle Hay guerra Entre los que quedan Casi nada Samuel López, esto huele a medallo Cuidado que te guayo Se fue Colombia Samuel López Boom, bye, bye, eliminado Esto ha quedado Entre tu número favorito Cuatro Así ha quedado La pelea Es terrible Vamos a ver Que esta noche es de terror El nene de Arica El ma... no Matías, el Matías Se va el Matías Vamos al Mambo Está entre Uriel Y los otros dos Que no leí el nombre Hay peligro Adrián López El hombre que no apoyó Su equipo Y por eso perdió Se le olvidó que yo soy El que hago Las simulaciones Así se reiría Bellaco Pero Vamos al Mambo Decir adiós Se fue otro de México El hijo De Marino Medrano La guerra Está entre dos El que se elimina Ahora Se elimina Se jode El que sale La ruleta Ahora Se elimina Y El que quede Será El ganador Así que Siempre Activo, activo Agresión Esta es la ruleta Que apesta Que no respeta Al que no le guste Que busque un burro Pa' que se lo mede Uriel Ranger Acaba de tomar La carretera Le llaman La cualquiera Se jodió El nene Así que El ganador De esta ruleta De eliminatoria Es Angel Gabriel El hombre Que gana el dinero Y le compra Los diamantes A Marlene Rivas No soy chota Ni sapo Mi gente Cuídense mucho Esto fue todo Ratataz Intuida Alante Alante Uno a uno Pa' que no se espante Ustedes son los menores Menores No Mejores Ustedes lo saben Así que Boom Bye Bye Como que Uh Ha, 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 ha.